Durante el presente año el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón ha realizado varias actividades con el fin de recaudar fondos. Realizaron recreativas de atletismo y ciclismo para niños, competencias de ciclismo para adultos e incluso organizaron un bingo institucional, con lo cual cerraron su año de actividades. Con el dinero recaudado deben realizar varias mejoras en la institución, donde su prioridad es el gimnasio. La principal necesidad del Centro de Educación Especial en este momento es la reparación de lo que es el gimnasio, el piso del gimnasio, es una de las necesidades más eminentes en este momento. Otro de sus proyectos es preparar mejor la piscina para las terapias y poder construir más aulas. También estamos haciendo reparación en lo que es la piscina, que la piscina necesita lo que son paneles solares, todo eso estamos trabajándolo. También hay que hacer la construcción de un nuevo pabellón, porque el pabellón con el que inició el Centro de Educación Especial está en muy malas condiciones. Incluso durante el próximo año ya tienen definida cuál será una de sus principales inversiones. Si Dios quiere, el otro año iniciamos ya con lo que es la construcción del comedor escolar. En el Centro Educativo agradecen la ayuda que reciben por parte del Estado, así como de instituciones privadas e incluso padres de familia. Sin embargo, no es suficiente. Requieren de una mayor colaboración, por lo que están abiertos a cualquier donativo por parte de los ciudadanos. En esta institución trabajan desde hace 50 años y cuentan con un total de 283 estudiantes de toda la zona sur.